Es un programa, el programa de coros y orquestas, de orquestas y coros de la provincia de Río Negro que está funcionando desde hace 10 años, fue una idea que se materializó de una forma abrupta, hermosa y bueno, caló en todas las ciudades y esta, siendo capital, pues también recién el año que viene cumplimos nosotros los 10 años, el programa ya cumplió los 10 años, lo celebramos en marzo en un encuentro de coros y orquestas en Cipolletti, fue muy lindo estar ahí y bueno, el día de hoy, creo que es la primera vez que se recibe una dotación tan importante de instrumentos que bueno, haciendo como siempre decimos, la idea es que cada uno de los chicos y chicas jóvenes de Viedma se impregne de música. Esto es un espacio que más allá de todo el crecimiento académico musical lo más importante es la contención. Yo siento que nosotros somos una especie de familia que venimos, estudiamos, merendamos juntos, para nosotros lo más importante es el momento de la merienda merendamos, charlamos, los cuentos de cuentos que bueno, que los chicos tienen la confianza de venir a decirte, a compartir todas las cosas que pasan de forma intrafamiliar cosas buenas, cosas positivas, cosas no tanto, pero digo que es esto, o sea, somos una familia ¿Cuántos integrantes tiene actualmente esta orquesta? Actualmente nosotros somos 79 chicos, tenemos una lista de espera de 20 acá nos van a estar todos, porque no tienen instrumentos, porque muchos están comenzando como ese grupito que está allá y les da miedo estar acá y para mí, yo les digo, ustedes agarran el instrumento hoy, mañana están dentro de la orquesta porque es esto, es una orquesta escuela, prácticamente, es un programa que le enseña a los chicos cómo desenvolverse dentro de una orquesta, cuál es la rutina, todo, entonces tienen que tocar pero para nuestro concierto que va a ser en diciembre, nuestro concierto de verano es un concierto de películas, desde ya los invito vamos a hacer obras de películas que ellos mismos escogieron, yo hice la mayoría de los arreglos y bueno, todos, ahí sí, todos vamos a tener ¿Todas las edades entonces acá reunidos? Sí, 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 eso es un gran reto, nosotros tenemos que trabajar con el multinivel pero la música no tiene edad, entonces, nada, se puede llegar, es un reto pedagógico estamos de la mano de una profesional, nuestra docente integradora es psicopedagoga y nos da las herramientas para poder tratar esto del multinivel también muchísimas cosas que pasan, demás y bueno, siento que el trabajo se está llevando a cabo y está siendo lindo lo que estamos haciendo ¡Suscríbete al canal!